¿Estás triste porque Baba se muda? No. Lo estás. ¿Quieres que se quede por siempre? No. ¿Quieres que Baba se quede por siempre? No. Gracias, amiga. Puedes pasar la noche conmigo y yo la pasaré contigo. Sí. Trato. Bailey sigue viviendo aquí. Pero con la llegada del nuevo bebé, todos hemos acordado que es hora de que se mude a casa de mi madre. Siento que la decisión de mudarme fue de Denver, pero lo entendemos. Entonces, ¿qué vas a hacer esta noche ya que vas a tener tu casa para ti sola otra vez? Creo que sabes lo que voy a hacer, Bailey. ¡Lo sé! Me desanima que Bailey se mude. Pero está solo 10 minutos en auto, así que la voy a ver todos los días. Estoy a una llamada de distancia. Ya lo sé. Hogar dulce. Hogar, cariño. Hogar. ¿Puedes bajar la bolsa? Sí. Ay, por Dios. El porche se ve muy lindo. ¿Qué pasa? ¡Sumbrisa! ¿Qué es? Oh. Ay, por Dios. Nos acercamos a la puerta, ponemos el código y no funciona. Siempre podíamos entrar a la casa de mis padres. Los autos están aquí. Lo sé. Tiene que estar aquí. Ay, ¿estás desnuda? Ay, por Dios. ¿Qué estás haciendo? Ay, váyanse. ¿Y por qué estás desnuda? Todavía ni ha oscurecido. ¿Qué están haciendo? Mamá, ¿sabías que iban a volver hoy? ¿Qué? ¡Abran la puerta! No puedo abrir la puerta. Es jueves de desnudos. Ya sabes cómo estoy. ¿Qué? ¿De qué? Jueves de desnudos. Pasa cuando los padres despliegan sus alas y prueban cosas nuevas. ¿Qué? Así son las cosas. ¿Despliegar las alas? No puede ser, no. Es la verdad. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Estoy bien. Sí. ¿Vas a extrañarla? Sí. ¿Y las pláticas nocturnas? Ya sé. ¿Qué vas a hacer sin mí? Estoy más preocupada por el bebé al yo tenerla ahí todo el tiempo. Pero es importante que Denver tenga esa relación. Quiero las dos cosas, es el problema. Bailey ya no tiene que hacer eso. Denver puede hacer todas esas cosas que Bailey tenía que hacer cuando Ais nació. La primera vez con Ais fue un escenario diferente y va a tener que hacer un esfuerzo para no entrometerse en los asuntos que son de Denver. Y así tendrá que ser a partir de ahora. ¡Hurra! ¡Hurra! Lo más difícil es... ¡Ay, por Dios! Muy bien. No puede ser. Son enormes. ¿Me viste verme cuando los saqué del auto? ¿Van a explotar? ¡Oh, guau! ¿De verdad eran 24 pulgadas? ¿O qué? ¡Mira mi cabello! ¡Que no toquen el techo! ¡Que no toquen el techo! ¡Guau! Están hermosos. Me encantan. ¿Verdad que sí? Hay que comprar siempre de estos. Hoy mi madre y yo haremos un baby shower para Brooke y Denver. ¿Y para el nuevo bebé? ¡Qué emoción! Lo sé. Y quiero decir que solo porque me haya mudado de la casa de mi hermana no significa que no me vaya a involucrar en la vida del bebé. Estoy en la semana 27 y voy a dar a luz en 13 semanas. ¿Sí? ¿Tendremos al bebé? ¿Quieres caminar? Sí, sí. Ok. ¿Por qué sientes que es tu bebé? Siempre siento que los hijos de Brooke son míos, así que sé que voy a sentir que este bebé también lo es. Literalmente le digo a las personas que Ais es mi hija. Ella también cree que es mía. Muy bien, vamos a... Guau. ¿Vas a abrirlo? Vamos a abrirlo. Ok. Pero de este lado. Ahí lo tienes. Es de mi parte. ¿De ti? ¡Qué bonito! Déjame ver. ¡Qué bonito! ¿Qué dice? ¡Dice Meser! ¿Ya decidieron nombre? No, todavía no elegimos. ¿Le pondremos el nombre de Meser? Se refiere a nosotras porque no creo que su esposo esté de acuerdo. No, no lo está. Le dije que escogiera cualquier otro nombre, menos el de Meser. Este nombre existía antes de que Denver llegara. Sí. Y existe desde hace mucho. Sí. ¿De dónde viene el nombre? Es de una película. Solo me gustó el nombre. ¿Una película? Ajá. ¿Cuál era? Bajo el mismo techo. ¿Josh Dohamel? Josh Dohamel es tan sexy. Gracias, pero no gracias. Denver, no seas grosero. Bueno, es que va a llevar una playera con el nombre de otra persona. Eso es lindo. Y supongo que tenemos su nombre. ¿Y si era que se llamara Meser? Es una señal, Denver. No, ella nos dio eso a propósito. Eso no es una señal. Sí, es una señal y es muy bonito. Creo que el regalo de Bailey es grosero. El nombre no va a ser Meser. Las chicas aman el nombre desde el primer día que supo de su embarazo. Y pensé que ya lo había descartado y que lo había olvidado. Por eso que esto pasa esta noche es realmente desagradable. ¿Y si mejor solo lo llamo hijo? No dejaré que llenes el registro. Es lo que me preocupa. Yo he tenido algunas ideas. Solo una persona que entra al hospital conmigo. Lo sé. Si no puedo confiar en ti, no te dejarán entrar. Te vas a quedar sin nada. ¿Entonces entrará ella? Sí lo hará, si no puedo confiar en que se escriba el nombre correcto. ¡Qué desastre! Siento que debo recordarle a Bailey que este no es su bebé. Que Denver es su padre y creo que merece la oportunidad de ser el único, el único que esté con Brooke. ¿El único? No estoy segura.